Ibal, ya mañana a esta hora estaremos tú y yo y nuestro equipo de noticias tampa hoy disfrutando el juego de los Buccaneers, pero pues por supuesto habrá miles de fanáticos en el Raymond James Stadium, so, ¿cómo va a estar el clima mañana? La buena noticia es que puede ser que haya alguna lluvizna pasajera para cuando empiece el partido, pero seguramente vamos a estar bastante secos para cuando vaya terminando, así que esas son las buenas noticias, no creo que va a necesitar el paraguas y cualquier cosa, si llueve un poquito, ojalá que nos pueda refrescar, porque estas temperaturas miren cómo están, miremos a nuestro Bayshore en vivo en estos momentos, la temperatura está en 89, el punto de rocío en 79, así que se siente más como si estuviésemos en esos 95, por ahí 98 grados, nuestro Max Defender nos está mostrando de que nuestro radar está bastante seco, algunas lluvias que podemos ver están fuera de lo que es nuestra área, para mañana podemos esperar que las temperaturas alcancen los mediados 90 grados, vamos a ver algunas lluvias tempranito que se van a ir acercando a la I-75, pero los vientos del oeste van a empujar estas tormentas al interior de nuestra región y finalmente hacia la costa este de Florida, vamos a amanecer en nuestras zonas costales en los bajos 80 grados, el resto de nosotros vamos a estar en esos mediados a altos 70 grados, también vamos a amanecer bastante secos, pero con la probabilidad de alguna lluvizna cerquita de la costa, a eso de las 11 es cuando vamos a ver un poco más de actividad, más que nada para los condados del sur de Sarazote y Manatí, al mediodía o después del mediodía empezamos a ver que estos vientos que vemos aquí comienzan a soplar a estas tormentas hacia el interior y como podemos ver a las 3 de la tarde vamos a tener el resultado de tormentas dispersas en nuestros condados del interior y a eso de las 6 es posible que continuemos teniendo algunas tormentas dispersas, pero para las 8 de la noche nuestra área va a estar mayormente seca, eso va a ser algo que vamos a volver a ver el fin de semana, así que aquí está el juego de pretemporada, como les decía alguna lluvia pasajera por la tardecita es posible, pero la noticia de esto va a ser más que nada que el calor que va a ser, así que definitivamente tomen muchísima agua. Para el fin de semana estamos pronosticando un 50% de probabilidades de lluvia para el sábado, un 60% como podemos ver para el domingo. Nuevamente la noticia es los altos niveles de humedad, miren esto estamos por sobre excesivo para el resto de los próximos días y como tenemos altas temperaturas y una combinación de altos niveles de humedad, podemos esperar que la sensación térmica continúe estando en estos tres dígitos como podemos ver para el viernes, sábado y el domingo, así que prepárese que va a ser un fin de semana de mucho calor. La buena noticia que puedo compartir con ustedes es que más allá que la NOA haya actualizado el pronóstico para la temporada ciclónica, en estos momentos en el Atlántico no se espera ningún tipo de desarrollo para los próximos siete días, pero vamos a continuar vigilando porque el mes de agosto y septiembre es cuando se empieza a ver un poco más de actividad. Y aquí les dejo el pronóstico completo, tenemos un 30% de probabilidades de lluvia para mañana, vamos a comenzar la semana con altas probabilidades, un 50% para el lunes y el martes y empiezan a subir un poco más a partir de mediados de semana. Eso sí, quiero que miren las temperaturas, el domingo en los altos 90 grados, así que definitivamente va a ser un fin de semana de mucho calor. Volvemos con Vlad.